¿Siempre hubo brujería? Pienso que... Es una cosa que existe desde tiempos inmemoriales. Esa cosa de la ayuda esotérica. Claro. Pero, bueno, que hay quien cree y hay quien cree menos. Yo soy de los que no creo. ¿Y cuando vos? Que creo en la buena fe, que creo en el trabajo, en la actitud, en la energía positiva. Pero vos cubriste, vos tuviste participado en varios mundiales. Digo, ¿hubo selecciones que eran mucho? ¿Que creían mucho en lo esotérico? Sí, hay más cábaras que este tipo de cosas, ¿no? Cábaras de horario, vestimenta. Camiseta, media. Ubicación, o sea, las mesas, ¿sí? Una historia muy conocida de cuando fueron a pedir para el Mundial 86 a la Virgen. A la Virgen, bueno, esas cosas... Se decía que no se había ganado nunca más porque no volvieron. Sí, pero de este tema, por ejemplo, puntual, no les puedo decir por qué. Mirá que yo estuve, participé, estuve en la concentración que era en la universidad en Qatar y no noté nada de eso. O sea, está la gente, el pasto, los arcos, se protegen, pero no... ¿Y por qué lo apuntan? Este tema puntual, la verdad, no les puedo decir por qué. Guillermo, ¿por qué crees que todos lo apuntan directamente al Papu Gómez en este tipo de acciones y lo dejan a un lado, lo dejan de seguir en Instagram? Digo, es raro que tanta gente se ponga de acuerdo en algo tan puntual y desagradable, te diría. Sí, lo dejan mal, efectivamente, pero me gustaría hablar con propiedad sobre el tema. No te puedo decir por qué, no conozco la situación. Se habló de las lesiones, puedo decir lo que se conoce, no te voy a decir nada nuevo, que aparentemente que las lesiones que pedían para que uno se lesione... Yo conozco al Papu, conozco a su mujer, me cuesta creer que hayan pedido... Claro, no crees capaz de algo así. A todos, no, claro. Pero algo, si lo observamos... No, no, la verdad, a mí me cuesta creer. Está bien que lo digas, pero... Ahora, indudablemente, indudablemente, algo hay porque de pronto no está. Claro. Esto nos sorprende a todos. Lo que llama la atención es que el Papu era uno de los ejes del equipo, ¿no? Sí, que estaba en el grupo fuerte, digamos, ¿no? O sea, vos te sos percibido. Pero bueno, me gustaría hablar... No, percibo que indudablemente algo pasó porque no está. Claro. No está. Y es un jugador. Campeón del mundo, del grupo fuerte y desapareció. Entonces vos me decís, Guille, algo pasó y te tendría que decir, a mi entender, a ver, sí, sería un necio si te digo, no, mirá. ¿Vos alguna vez consultaste a alguna bruja? O sabes, no sé, por ejemplo, Maradona, ¿tenía alguna bruja de cabecera? No, no. A mí me recuerdo una vez una novia... Yo, ahora que me traen al tema, ¿no? Viste, ahí va. Una novia conocida, conocida. Ay, qué la bruja. Me llevó a Brasil. Apa. Porque yo no estaba andando bien, no estaba rindiendo bien. Estaba jugando y jugaba, jugaba cuatro... Me decía, pero si vos estabas acostumbrado a jugar, no, no me voy a agrandar, siete puntos, ocho puntos, ahora tu rendimiento es de tres puntos. ¿Qué está sucediendo? Y le digo, no sé. Y capaz que estabas jugando en varias canchas. La cabeza. Estaba jugando en varias canchas, quizás. Muy bien. Muy bien. Estaba jugando con equipos diferentes. Mucho turno, mi vida. Estaba jugando a torneos como Libertadores. Claro, están jugando. Quieres saber la novia. ¿Y entonces? ¿Qué pasó? Copa Argentina. También era Copa Argentina. La Liga del Barrio. ¿Y entonces qué te dijo? Y digo, claro. Y me gustaba el barrio. Miste, la zona también. Miste, cruzaba la General Paz, cruzaba el Puente de la Noria. ¿Y qué te hicieron hacer? ¿En qué consistió? Entonces, ante eso... ¿Qué te hicieron hacer? No. Me llevó a Brasil. Sí. Me llevó a Brasil. ¿Qué? ¿Algún banda o...? Río de Janeiro. Sí. Sí. Sí, me recuerdo que con una gallina me desnudaron. No. Me pusieron en una ducha. Con la gallina. Y me tiraron... Sí. Que la sangre de la gallina. Y me tiraron, pobre gallina. Sí. Sí, la sangre de la gallina. ¡Ay, no! Se fueron a la vela. Fue la única vez que recuerdo... Tenés sangre de gallina. Que tuve, sí. Casi me hago de River. Mirá. ¿Cómo...? ¿Y notaste algo? ¿No te dio miedo? ¿Notaste algo? No, no, ningún cambio. Seguí rindiendo lo mismo que rindí. Risando a lo loco, tipo gallo después de estar... Lo que dicen que sucedió es que cuando fueron... Porque digo, evidentemente son todos muy esotéricos porque todo surge cuando brujos alrededor del mundo, sin conocerse entre ellos, tres distintos, señalan de alguna manera al Papu Gómez como que había hecho un trabajo. Cuando van a encararlo, lo que habría sucedido es que el Papu les reconoce que había, que él consultaba y todo, porque es algo habitual entre ellos, no es que es raro, pero les dice, yo no hice nada, o sea, yo solo quería, hice para mí, para entrar yo, ¿se entiende? Para jugar bien, para estar circular, para que nos vaya bien, no hice para... O sea, se ve que son todos bastante... Como que es algo habitual en esta selección puntual, Guille. Sí, es lo que se dice. Es lo que se dice. Ah, se dice. Pero repito, conociéndolo, para hacerle daño a un compañero no me llega, ¿no? Me cuesta, me cuesta creer, me cuesta creer. No puedo, por eso, yo las cosas las tomo así. ¿Vos creés? No. Yo fui a Brasil, sí. Ahora me recordaron ustedes. ¿Me hicieron eso? Sí. ¿Te hizo algo? No. Después dejé de jugar tantos partidos y traté de mejorar el rendimiento. ¿Quién fue la famosa? Digo, Chuchito, la Pradón, Callejón, Franchino. Marcela después lo va a averiguar. Seguro Marcela lo averigua. Quiero saber. No, yo... Ya lo sabe. Quiero saber, pero no quiero... Yo creo que la Pradón me da. A mí me da Pradón, ¿viste? Un banda. No, rubro, rubro. No era un rubro vedette, ni rubro... Ahí descartamos. Descartamos vedette. Un montón. Actriz, descartamos. Modelo. ¿Cómo viene tu serie? Modelo descartamos. Descartamos. ¿Cómo viene tu serie, Guise? Mi serie está terminada. ¿Periodista era? Mi serie terminada. Feliz. Se tentó. Era Franchín, entonces. Era Franchín. No, no, periodista tampoco. Ah, bueno, escuchame. Está terminada ya. Les voy a decir el rubro, no lo van a adivinar. A ver quién. Decilo. No, no. Dale. Decilo. Cantante. Ahora no empiecen ustedes con los nombres. Pim, pim, pim. No. De Susy. Ahí. ¿Con quién saliste de cantar? Daniela. Está terminada. Está terminada. Está terminada, Daniela. Se lo soy. Es hermosa, rubia, con el estilo de Guise. ¿Pero salió con él? No. No, por eso no sé. No le voy a decir. No.